Desde la Ciudad de México, esta es XR Radio Red, transmitiendo en los 1110 kHz, con 50.000 watts de potencia. Hoy es jueves 19 de septiembre de 1985. La mañana del jueves 19 de septiembre de 1985, iniciaba con total normalidad. Todos iniciaban su rutina diaria, saliendo de casa hacia el trabajo y la escuela. El transporte comenzaba en su llamada hora pico. El momento de más afluencia del día era en la mañana. El metro y los autobuses locales comenzaban a llenarse. La radio y la televisión, por su parte, comenzaban a transmitir el programa matutino con las noticias relevantes del día. Aparentemente, el día inició como cualquier otro. Pero todo eso cambió en tan solo unos minutos. La televisión cae. Los canales principales salieron del aire. La imagen se fue a negros. El metro se detuvo. Las calles se bloquearon. El teléfono se cortó, al igual que la electricidad. Esto solo fue una señal de lo que estaba por suceder. La Ciudad de México había quedado incomunicada. El fuerte temblor detuvo a toda una ciudad que estaba acostumbrada a un ritmo frenético cotidiano. El tiempo se detuvo y en los alrededores solo se veían derrumbes y se respiraba tensión y pánico. La Ciudad de México se paralizó y eso involucró también la comunicación de la misma con el exterior. Las telecomunicaciones y el transporte se vieron interrumpidos. Primeramente, la televisión dio la primera señal de lo que se avecinaba. El temblor interrumpió la señal del noticiero hoy mismo que iniciaba a las 7 de la mañana. Las instalaciones de Televisa en Avenida Chapultepec 18 colapsaron. Después de las 7 con 19, la señal de los canales 2, 4, 5 y 9 salieron del aire debido a que se derrumbó el edificio que albergaba los másteres de los canales 5 y 9. Además, una de las 3 antenas que conformaban el edificio cayó sobre la dirección de noticieros, hacia la avenida Río de la Loza. Esa misma mañana, las instalaciones de San Ángel servirían como sede para transmitir la red de noticias. Por su parte, la señal de Inmevisión, que involucraba los canales 13, 7 y 22 en la Ciudad de México, permanecieron sin cambios aquella mañana. La red nacional 13 siguió sus transmisiones de manera normal pocos minutos después del temblor. De hecho, se dice que durante la transmisión del noticiero matutino, desde temprano, solamente salió del aire unos minutos para posteriormente regresar al estudio y dar a conocer los primeros datos del fuerte temblor. Esta versión se comenta en el libro 19 Negro, publicado meses después de la tragedia. Durante esa mañana y las siguientes horas, se da paso a la cobertura total por el sismo. Esto fue de suma importancia, pues fue la primera puerta de comunicación con los afectados y de quienes querían enviar un mensaje a sus familiares por medio de la televisión, considerando que en aquella mañana, la señal de teléfono tenía afectaciones. La señal de Televisa entraría al aire a partir de las 12 del mediodía. Los canales 4, 5 y 9 comenzaron transmisiones de manera regular. Canal 9 fue la primera señal en anunciar lo que había pasado. Y posteriormente, se uniría a Canal 2. Pasadas las 2 y 3 de la tarde, las señales retoman su programación con algunas modificaciones, a excepción del Canal 2, que se mantuvo durante todo el día y la noche con la transmisión de noticias. ¿Pero qué pasó antes de la reanudación de la televisión? La radio fue parte fundamental durante las primeras horas después del sismo. Lamentablemente, las instalaciones de Radio Fórmula se vinieron abajo. Por otro lado, las frecuencias de Televisa Radio y Radio Red se mantuvieron al aire. La XEW, la XEX y la XEQ fueron quienes comenzaron a dar las primeras noticias sobre las afectaciones en la ciudad. Algunos periodistas de Televisa se unieron a la transmisión de la radio con el fin de atender los primeros reportes, ya que, en ese momento, aún había mucha confusión y la información no era tan fluida en los primeros minutos. También llegó un autobús de la Ruta 100. La Ruta 100 está auxiliando en el traslado de los heridos hasta este puesto central de la Cruz Roja en Ejército Nacional. La verdad es que han llegado solamente dos autobuses y no llenos. Uno de ellos traía solamente cinco heridos y el otro cuatro. Hasta el momento, yo tengo un cálculo de 60. Uno de ellos, Jacobo Sabludowsky, quien realizó una llamada telefónica a través de su automóvil, donde, a través de un recorrido que inició en Paseo de la Reforma con dirección al centro de la ciudad, comenzó a describir la magnitud del desastre, observando los diversos edificios que cayeron y resultaron afectados aquella mañana. Bueno, ahora estamos por la avenida Arcos de Belén, rumbo a Televisa. Quiero acercarme a ver qué pasó en mi casa de trabajo. Y ahora no veo más que dos torres de las tres que había. También ayudó a que los radioescuchas se comunicaran a la estación para mandar un mensaje a sus familiares, así como para transmitir comunicados oficiales, solicitar apoyo a ciertos sectores o a zonas que lo requirieran. En aquella mañana, la radiocapitalina comenzó una drástica transformación, dejando de lado la imagen tradicional de una estación que estaba acostumbrada a un formato. Ahora se dedicaba a la opinión pública, a escuchar y a dar la noticia. La radio siguió con esta cobertura hasta pasadas las 7 de la noche de ese día, hora en la que reanudó sus transmisiones normales, aunque habría cápsulas informativas cada hora con la actualización de la noticia. El transporte público de la ciudad en aquel día también resultó con afectaciones y algunas zonas de la ciudad quedaron incomunicadas. Ese jueves, el transporte estaba encabezado por la red del Metro de la Ciudad de México, la cual, en ese entonces, contaba con las líneas 1 de Observatorio a Pantitlán, la línea 2 de Tasqueña a Cuatro Caminos, la línea 3 de Indios Verdes a Universidad, la 4 de Martín Carrera a Santa Anita, la 5 de Pantitlán a Politécnico, la línea 6 de El Rosario a Instituto del Petróleo y la 7 de Tacuba a Tacubaya. Esta última, la más joven del sistema, tenía apenas un mes de haberse inaugurado el tramo Auditorio Tacubaya. En total, la red fue conformada por 109 kilómetros de vías y 101 estaciones. Tras el fuerte movimiento de las 7 con 19 minutos de la mañana, el Metro en su totalidad se detuvo, incluso causando pánico en los usuarios que estaban a bordo, principalmente aquellos que iban viajando dentro de los túneles. Pero la red tardó en reanudarse. El servicio retoma su frecuencia de manera escalonada, debido a varios factores. Realmente el Metro y sus instalaciones en general no resultaron con afectaciones. A propósito, este suceso puso a prueba la seguridad y resistencia de las instalaciones de este sistema en general. Puesto que su construcción se llevó a cabo en suelo blando y desde su planeación en los años 60, se llevó a cabo una técnica para su edificación dadas las características del suelo de la ciudad. Las estaciones resistieron al terremoto. Sin embargo, aquella mañana se mencionó que algunas estaciones de la Línea 2 habían resultado con afectaciones, como Villa de Cortés y San Antonio Abad. No obstante, el desperfecto en realidad se suscitó en edificios contiguos a las estaciones. Pero la red en general reanudó servicio en breve. Según un reporte dicho en Canal 2 de Televisa, alrededor de las 2 de la tarde de aquel Jueves Negro, mencionó la operación del Metro hasta esa hora del día. La Línea 1 permanecía sin servicio. La Línea 2 tuvo servicio provisional de 4 caminos a Hidalgo. La Línea 3 igualmente tuvo un servicio provisional de Indios Verdes a Guerrero y de Valderas a Universidad. La Línea 4, por su parte, no contó con servicio debido a una falla en el suministro eléctrico. Finalmente, las Líneas 5, 6 y 7 ofrecieron servicio normal. Al terminar el día, la Línea 1 reanudó servicio, pero las estaciones Merced, Pino Suárez, Isabel la Católica, Salto del Agua y Valderas permanecieron cerradas. En tanto, la Línea 2 abrió sus puertas de las estaciones Viaducto a Tasqueña. Bellas Artes, Allende, Zócalo, Pino Suárez, San Antonio Abad y Chabacano seguían cerradas. Las estaciones cerradas serían debido a las afectaciones al exterior, así como también con el objetivo de respetar el cerco de seguridad establecido para la zona centro. La Comisión Metropolitana de Emergencia, en su informe final, reporta un total de 13 estaciones del metro que permanecieron cerradas en el periodo de emergencia. Sin embargo, el día 19 de septiembre de 1985, el total de estaciones que no prestaron servicio al público fue de 32, de las cuales 10 fueron objeto de una minuciosa revisión en su infraestructura y en los sistemas operativos y de control liberándose al siguiente día. Y las restantes 22 se encontraban en zonas de alto riesgo en donde las medidas preventivas de acordonamiento impidieron el tránsito peatonal y vehicular, rehabilitándose las mismas en forma paulatina. En el tema de los ferrocarriles, afortunadamente la estación Buenavista no sufrió desperfectos, aunque las salidas de los trenes se retrasaron. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no resultó con afectaciones, aunque los vuelos que estaban programados para el transcurso de la mañana fueron cancelados o retrasados y algunos desviados a otras terminales cercanas. Las pistas no tuvieron percances y en las siguientes horas se reanudaría operaciones. Los autobuses de la Ruta 100, la red de camiones urbanos que atendían a la Ciudad de México, brindó servicio gratuito a los capitalinos durante la contingencia en todas sus rutas con el fin de trasladar a las y los usuarios que lo requirieran en esta situación de emergencia. No obstante, las rutas que llegaban al primer cuadro de la ciudad y aquellas zonas que fueron vulnerables tras el sismo serían recortadas y no se podía ingresar como habitualmente lo hacían. Asimismo, la Ruta 100 ofreció sus unidades para el traslado de equipo de rescate a los lugares de desastre, además, también se reacondicionaron para el uso de aulas móviles y paramédicas. Según la publicación 12 de 100, el organismo instaló seis bases de apoyo para ubicar los autobuses en lugares de mayor afluencia. Un total de 1.500 autobuses serían utilizados como puestos de socorro, dormitorios, comedores, almacenes, así como también para la transportación de víveres a partir de ese día. Esto al igual que el servicio de trolebuses de los servicios de transportes eléctricos del Distrito Federal. La red de estas unidades eléctricas contaba con una amplia cobertura hacia el centro. La línea que más sobresale fue la línea A sobre eje central Lázaro Cárdenas de la terminal de autobuses del norte hacia la terminal del sur. Esta ruta fue casi en su totalidad recortada para evitar el paso por el centro. Debido a la falta de luz eléctrica, muchos trolebuses quedaron varados en medio del camino. Una vez retomado el servicio, la red ofreció recorridos completamente gratuitos, con el mismo fin que el de Ruta 100. En total, un 23% de la red resintió los daños, lo que derivó la interrupción del servicio en estas zonas. Además, el depósito de Tetepilco resultó con daños, causando destrozos en parte del parque vehicular que se encontraba en él, como algunos carros de tranvía. Otros medios de transporte, como los correspondientes a la zona metropolitana, también brindaron apoyo hacia la ciudad con el fin de llevar a las personas que así lo requirieran, como también para el traslado de equipo para las labores de rescate. El transporte del Estado de México, que era conformado por el sistema de transporte troncal de la Cotrem, así como varias empresas de camiones que partían de municipios como Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl, fueron la puerta principal a la Ciudad de México tras las primeras horas después del sismo. Las vialidades también sufrieron afectaciones, lo que provocó que algunas zonas quedaran inaccesibles. Se registraron daños por fracturas, grietas y hundimientos en 310 calles, avenidas, vías rápidas y ejes viales, 516,087 metros cuadrados de carpeta asfáltica y 85,610 metros cuadrados de banquetas. De todas ellas, las principales avenidas que se vieron afectadas fueron el eje central Lázaro Cárdenas, la avenida Juárez, Chapultepec, Doctor Río de la Loza y algunas partes de viaducto. La torre de telecomunicaciones, ubicada en el conjunto que correspondía al centro SCOP, sufrió un leve incendio en la parte superior. Sin embargo, este fue controlado. Pero algunos de los pisos de este último conjunto se derrumbaron. El temblor dañó la principal red de telefonía en la capital. A cargo de la empresa paraestatal Teléfonos de México, el sismo dejó grandes daños en las centrales de Victoria y San Juan. Además de la interrupción de las telecomunicaciones, la torre de San Juan, el cerebro de Telmex, se había separado por completo de los edificios que la sostenían. En total, fueron dañados 26 edificios y 13 centrales, suspendiendo el servicio telefónico en su totalidad. Otras centrales que también sufrieron afectaciones fueron, Iztapalapa, Linda Vista, Tlatelolco e Hidalgo. Un total de 14,500 líneas locales quedaron destruidas, así como también 1,060 mesas de operadoras de larga distancia nacional e internacional quedaron inoperables. Se suspendieron los servicios especiales, que se brindaban con los números telefónicos, que iban del 01 al 09, con excepción del 08, y se canceló la comunicación en varios estados de la República desde la Ciudad de México. Algunas de las centrales, como Victoria, resultaron con afectaciones muy importantes en sus primeros tres niveles, donde se ubicaban dos centrales tándem, el principal distribuidor de la red troncal local. No había comunicación directa desde la Ciudad de México con el resto del mundo. Solo hubo pocas líneas habilitadas para emergencia. Debido a ello, en otros países aseguraban que el fuerte terremoto había acabado con la capital mexicana en su totalidad. Por todo esto, el uso de la red telex aumenta de forma considerable, mientras que el telégrafo operaba en un 40% de su capacidad. Pero la luz también fue un problema. Luz y Fuerza del Centro, la empresa paraestatal que operaba la red eléctrica, en la mayor parte de la zona metropolitana, reportó más de 100 postes dañados, 300 transformadores dañados, y una red de 4 kilómetros de línea primaria sin servicio, al igual que la CFE, quien reportó 8 subestaciones eléctricas y cables dañados. Los periódicos en su edición de mediodía ya anunciaban lo acontecido, el desastre que había dejado el fuerte sismo de esa mañana. Para muchos, este medio informativo impreso en papel fue el único modo de comunicación, ya que al no haber luz, teléfono, televisión y transporte limitado, también los periódicos sirvieron para enviar comunicados o solicitar información, así como principalmente dar a conocer la situación crítica del país y la capital. Solo unos minutos bastaron para cambiar la comunicación de toda una ciudad. Pero gracias al esfuerzo y voluntad de hombres y mujeres que participaron en la recuperación de toda la comunicación, fue que la metrópoli se recuperó y pudo dar muestra al mundo entero que a pesar de la desgracia, la Ciudad de México estaba de pie. La Ciudad de México Un saludo para los miembros de este canal, Si te gustaría formar parte de este equipo, puedes seguir el enlace que te dejo en la descripción. Muchas gracias por tu apoyo y por seguir este canal. Deja tu like y comparte si te gustó este contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!